de la corte criminal aquí en Miami. Aquí continúa escuchándose el caso de Derek Rosa, el joven de 13 años acusado de haber asesinado a su madre. Recordemos que este joven está siendo procesado como adulto. El juicio no ha comenzado. Lo que se está discutiendo aquí es si Derek Rosa puede permanecer en la prisión de adultos donde se encuentra o puede ser transferido a una prisión juvenil como lo quiere la defensa. Hoy se espera escuchar el testimonio de algunos de los profesores que enseñan en la cárcel donde se encuentra Rosa y también se espera escuchar el testimonio de un psiquiatra. Sin duda, el momento más dramático se vivió ayer aquí en esta corte donde se presentó la confesión del propio Derek Rosa. Él le habría dicho a la policía ese día que se fue a dormir hacia las 10 de la noche como siempre más tarde se levantó, fue directamente a la cocina, cogió un cuchillo y acuchilló a su madre. El detective del caso también presentó su testimonio y dijo que el joven acuchilló a su mamá 46 veces. El detective también contó que el joven habría hecho antes de cometer el crimen varias búsquedas en el internet, entre ellas si un cuchillo pequeño de cocina era apropiado para asesinar a una persona y cuál era el lugar más letal del cuerpo para acuchillar a una persona. Así que definitivamente será el juez el que decida si Derek Rosa puede permanecer en la prisión donde está o es transferido a una cárcel juvenil. Esto es mi parte aquí desde la corte criminal en Miami. Regreso con ustedes a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!